Tras la separación con su marido, Sofía decidió alquilarse una casa a las afueras de la ciudad, para empezar una nueva vida, junto a sus hijas. La casa no era muy grande, pero lo que más le llamó la atención, fue un gran patio que había en la parte de atrás de la casa. Al patio solo se podía acceder por dentro, por una puerta que había en la cocina, también daba a una ventana del comedor. Carolina era la hija mayor, apenas tenía cuatro años, todas las tardes sobre las 5. Pedía ir a jugar al patio, su madre la dejaba allí, mientras hacía tareas de la casa, o cuidaba de su hermana pequeña. Se dedicaba a jugar con sus muñecas, o con un juego de café, donde siempre servía café a cada una de ellas. Así pasaba todas las tardes, estando de lo más entretenida. Un día, Sofía se asomó desde la ventana del comedor, allí estaba su hija hablando sola, miraba así a una de las tazas de café, que tenía justo enfrente. No le dio la mayor importancia, hasta que vio que prácticamente, todos los días hacía lo mismo. Un día al verla hablando, entró al patio. Carolina al verla se cayó. ¿Con quién hablas cariño? Le preguntó la madre. No le gusta que estés aquí mamá, se ha enfadado. Contestó la niña. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de Sofía. ¿A quién? Le preguntó le mamá. A mi duende, la madre algo asustada. Pensó que sería un amigo imaginario, como mucho de los niños que se aferran a algo así, cuando hay una separación o alguna perdida, se agarran a ello, para evadirse de la realidad. Unos días después, el comportamiento de Carolina había cambiado considerablemente. Su conducta siempre que no estaba en el patio, era de inquietud e irritación, solamente se le pasaba cuando estaba allí, entonces se relajaba y jugaba con su amigo imaginario, horas y horas. Un día, mientras fregaba los trastes de la cocina, escuchó a su hija pequeña llorar. Al ir corriendo a la habitación, se encontró a Carolina tapándole la cara con un cojín, intentando asfixiarla, estaba cantando una canción en un idioma que jamás había oído. ¿Pero qué estás haciendo? Le gritó a Carolina, mientras la apartaba de la cuna. Me ha dicho el duende que lo haga, que así no llorará más. Sofía no se creía lo que acababa de ver, jamás esperaría que Carolina hiciera algo así, ya que desde que nació su hermana, siempre la había cuidado y protegido. Y esa canción, ¿dónde la has escuchado? Me la ha enseñado el duende. Preocupada por los últimos acontecimientos, y al ver que la conducta de Carolina había empeorado, decidió llamar a una amiga, y contarle todo lo que estaba pasando. El duende que me comentas, no es un duende, es un demonio. Le dijo su amiga al otro lado de la línea, los demonios, se representan a los niños en forma de duende, es la única manera de que no se asusten, no deberías dejarla salir al patio, cuanto más tiempo pase con ella, más fuerte se hará. Esa tarde dieron a cinco, y Carolina le pidió a la madre salir al patio, ésta se negó. La niña comenzó a gritar y a llorar, aún así, decidió que ese día no saldría. Al cabo de un rato, la casa comenzó a temblar, parecía que había un terremoto dentro de ella, las puertas y las ventanas comenzaron a abrirse, y a cerrarse fuertemente, los cajones se abrían y cerraban, algunas figuras que habían de adorno se caían al suelo, haciéndose pedazos, las luces se encendían y se apagaban. Sofía agarró a sus hijas, y decidió abandonar la casa. Carolina no volvió a ver más al duende, pero sí que había quedado marcada por él, una pequeña maldición había caído sobre ella. Desde el mismo día que salió de la casa, percibía y veía cosas que no todos pueden ver. Veía espíritus, tantos buenos que se comunicaban con ella, y otros malos que intentaban hacerle daño. Ella se volcó en la religión y en la iglesia, preparándose para el día que se volviera a encontrar con aquel duende, y se tuviera que enfrentar a él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!